Está en el partidor, se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable. Hay un lote compacto, viene destacando al centro Roma Cristi. Por fuera no hay ni habrá más abierta Doña Susi. En el cuarto lugar Maestro corre cerca, tres cuerpos en la puntera. Más atrás el Árabe en el último lugar, Único Beso. Descontaron los primeros 350 metros de recorrido. Roma Cristi en punta pudo tomar sus estribos su yoki. En el segundo lugar viene Doña Susi. En el tercer puesto por dentro Maestro. Cuarta no hay ni habrá, siete cuerpos. A ocho el Árabe en el último lugar, Único Beso. Van a doblar el codo de los 700 metros con Roma Cristi en punta. A tres cuerpos no hay ni habrá que pasar al segundo lugar. En el tercer puesto por fuera Doña Susi. Cuarto trata de acortar el Árabe. Por dentro queda Maestro en el último lugar, siempre Único Beso. Van a girar la curva de los 400 metros finales. Hay lucha al frente por dentro, Roma Cristi. Ya entró a dominar, no hay ni habrá. Y pelea por fuera, Único Beso. Son los últimos 300 metros. Vienen a definir Único Beso por fuera. Por dentro, no hay ni habrá. En el tercer lugar el Árabe. Faltan 200 metros. Único Beso. A medio cuerpo no hay ni habrá. Faltan 120 metros. Único Beso. A medio cuerpo no hay ni habrá. Último 50 metros. Único Beso. No hay ni habrá. Medio cuerpo. Único Beso en el primer lugar. Segunda no hay ni habrá. Luego el Árabe. Maestro Doña Susi. Roma Cristi. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!